Y Corea del Norte cumple su promesa de aislarse por completo de la Corea Democrática, demoliendo las carreteras que conectan con el sur, Pablo Yannone. La cuerda entre Corea del Norte y Corea del Sur se sigue tensando después de que Pyongyang haya bombardeado varios tramos de las carreteras que conducen a su frontera con Corea del Sur, sin víctimas registradas. Seúl ha respondido disparando y ha reforzado su postura de vigilancia. Además, ha alertado de que Corea del Norte está desplegando equipamiento pesado en las inmediaciones. Estas ofensivas se unen a las provocaciones que en los últimos meses han concurrido entre ambos países, con Corea del Sur mandando drones y Corea del Norte enviando globos llenos de basura. El líder norcoreano ya ha advertido que tiene intenciones de establecer formalmente al país surcoreano como el principal adversario de su régimen, rompiendo relaciones de manera definitiva. Mientras, las alianzas militares entre Corea del Sur y Estados Unidos siguen creciendo. Con todo, el panorama del Pacífico se sigue complicando después de que China haya enviado barcos al estrecho de Taiwán, alertando a Estados Unidos. Tensión en la península de Corea que no interesa a ninguna de las partes, según el gobierno chino, que ha expresado su preocupación por el desarrollo de la situación y ha mostrado su compromiso con el mantenimiento de la paz y la estabilidad entre las dos Coreas. Este mismo mes, el presidente chino Xi Jinping intercambió mensajes de felicitación con Kim Jong-un con motivo del 75 aniversario del establecimiento de lazos entre Pekín y Pyongyang y destacó la tradicional amistad entre los dos países. El intercambio de mensajes llegó en un momento en el que se cree que las relaciones entre ambos vecinos se han enfriado, coincidiendo con el fuerte acercamiento entre Pyongyang y Moscú. Sin embargo, China es todavía el principal socio estratégico comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros. Y Albania comenzó...